¡Hola, bebés de luz! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Me da muchísimo gusto que estén aquí. Hoy tengo a dos invitados de súper mega lujo, la señorita Jessica y el señor Tupac. ¿Quiénes son? Oh, andan de chismosos nomás, porque no, no, no es cierto, son súper buenos entrenadores. Tupac estuvo conmigo toda la temporada de la piloto y entrenábamos donde fuera, ¿verdad tú? Sí, siempre buscando. Hola, hola, yo soy Tupac y bueno, ya tengo como 20 años de entrenador, nos conocimos cuando inició esa piloto 2 y sí, como dices, anduvimos entrenando gimnasio que se nos cruzara en el estado y ciudad donde anduviéramos. Y la señorita Jessica también es entrenadora y aparte, a ver Jess, preséntate. Hola, hola, yo soy entrenadora y soy psicóloga y también me ha tocado entrenar con Lidia y ella es una guerrera, le da fuerte el entrenamiento. O sea que mientras hacemos el ejercicio nos puedes dar una terapia de sí. Sí, pues sí, oye, fíjate que me pasa tal y tal y tal y ella les va a ayudar en todos sus problemas, créanme. Bueno chicos, hoy vamos a hacer una rutina de glúteo, nada más que les voy a preguntar tú y Jess, ¿quién va a hacer esta rutina, Tupac o Jess? Empiezo yo. Ok, entonces vamos con Tupac, le voy a ceder el micrófono a Tupac para que nos enseñe qué ejercicios vamos a hacer, cuántos vamos a hacer, cuántas series y cuántas repeticiones. Ok, ahorita vamos para allá para que nos explique todo. Ok, en el primer ejercicio nos vamos a recostar de forma lateral apoyando nuestro antebrazo y flexionando la pierna que está abajo. La otra va completamente recta y la banda se coloca apenas arriba de la rodilla. La idea es elevar la pierna, sostener al menos un segundo y bajar lento. ¿Cuántas series? 4 series. ¿Cuántas repeticiones? 15 a 20. Es un ejercicio en verdad muy desafiante si lo hacen despacio y lo hacen bien hecho. Empezamos. En el ejercicio 2 vamos a hacer una patada básica de glúteo manteniendo 3 puntos de apoyo y una pierna flexionada. Esa pierna flexionada es la que va a dar la patada, siempre con la planta del pie dirigida hacia el techo. La banda queda igual que en el ejercicio anterior, con la banda arriba de la rodilla. La idea es pateo, sostengo un segundo y bajo lento. Aquí vamos a tratar de hacer 4 series de 20 repeticiones. Ejercicio 3. El ejercicio 3 viene desafiante porque vamos a hacer una sentadilla pleométrica. Quiere decir que salto, caigo, amortiguo y echo la cadera hacia abajo. La banda, apenas abajito de la cadera. Repeticiones, 20 repeticiones constante, tratando de no hacer pausa, ni cuando estoy abajo, ni cuando estoy arriba. Entonces, movimientos efectivos, pero con buena técnica. Ejercicio 4. Y este ejercicio 4 es el último. Vamos a hacer unos puentes, una elevación de cadera, con la banda. La banda va a la mitad del muslo. Entonces, llevo la cadera hacia el piso, la elevo y cuando la elevo, hago una abducción. Quiere decir que abro las piernas, regreso y vuelvo a bajar en ese puente. Aquí tenemos que hacer 4 series de entre 20 y 25 repeticiones. Entonces, todos los ejercicios, igual que los anteriores, bien hechos, controlados, para que sean efectivos. Este es el último. Ya, 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 basta poquito. Con eso, con eso nos despedimos, esta masacre de glúteos. ¡Suscríbete al canal! Y estos son los 4 ejercicios que vamos a hacer. Los pueden hacer uno por uno o los pueden hacer en forma de circuitos. La idea es que a ustedes les den la dinámica más divertida y con eso trabajamos hoy. Alivianados, mis bebés de luz, lo hiciste súper bien. Nos divertimos mucho en esta rutina, Tupac. Yes, muchísimas gracias por venir. Gracias, gracias, gracias. Si te gustó el video, dale like. Déjanos tus comentarios ahí en la parte de abajo. Suscríbete para que cuando pongamos un videíto te aparezca y vayas corriendo a hacer tu rutina. Acuérdate que el hábito se crea en 21 días. Lo estás haciendo súper bien. Toma mucha agua, como siempre te digo. Sonríe siempre que la vida es hermosa, bella y preciosa. Te amo, bebé de luz. Sé feliz siempre. Chao, pescados.